Estamos grabando en lo que llamamos Casa de Santo, aquí es Casa de Santo, bueno acabamos de cambiarnos de local de Casa de Santo, voy a indicarles como están, como están ubicados, como están metidos los santos en el ritual, así es como lo hacemos, ahí están las santas, las señoras que son las dueñas de la Casa de Santo, aquí están todos los santos en los que creemos, todo lo que estoy dando, las personas son las que vienen a las reuniones de Casa de Santo, todos estos son los santos que nos ayudan y nos protegen, la luz no alcanzó a toparnos, todos estos, hay un punto ciego donde la luz no alcanza a cubrirlos, todos estos son las energías o las fuerzas a las que les pedimos que nos ayuden, que nos cubran y que nos protejan, acabamos de hacer un cambio, acabamos de hacer un cambio de Casa de Santo, estuvimos en otra casa y acabamos de levantar la nueva Casa de Santo, así es que estamos en una nueva ubicación, pues para todos, todas las personas que han oído hablar mucho, pero yo hago algo de Casa de Santo, de las reuniones, que nos juntamos cada 15 días, pues realmente es aquí, aquí es donde nos reunimos, y venimos, ahorita nos hacemos una, estacionamos cada 15 días, cada 15 días hay reuniones, pues lo estoy haciendo así porque la gente no quiere aparecer en el video, obviamente, y no están apareciendo aquí, realmente estoy tomando la parte de exterior, la parte de arriba del grupo de la reunión, aclaro que esta es Casa de Santo, mexicana, no es nada que ver con cubano y con santo cubano, ni nada así, la santa es la guardiana, la oficial de la Casa de Santo, y los serguas son los que cubren, los artículos, y no hay que siempre rendirle el honor y la honra, porque es el santo niño de trocha, entonces estoy grabando el video, he tenido personas de internet que me han preguntado, y también para que quede como se forma el círculo, dentro de Casa de Santo, el círculo es el teléfono con el que nos comunicamos con los santos, entonces, este, por eso estoy haciendo el video, para que quede, porque siempre los servidores que cuando van a poner los nuevos, no saben como acomodarlos, entonces, esto es Casa de Santo, así se maneja, un poquito de ritual, pues no lo puedo pasar, porque, pues no se permite, pero esto es Casa de Santo, suscríbanse, denle, comenten, hasta luego.